Nosotros manejamos lo que es el contenido del humor, para brindarle una sonrisa a las personas cada día, el que se sienta deprimido. Ahí ya sabe que cuenta con los videos del propio gato para que sonría un ratico y sabe que la vida es sabrosa. Hoy están realizando ustedes unas campañas. Sí, mi hermanito, estamos realizando unas campañas para las personas de verdad de escasos recursos, de la mano de muchas personas que me están colaborando en este proyecto bonito. En este momento queremos garantizarle a la gente que nos colabore de corazones, que nos pueda aportar un granito de arroz, lo que necesitemos. Ahí vamos a estar pendientes próximamente de la historia para que la gente en nuestras redes sociales nos deje lo que deseamos de verdad de corazón. ¿Dónde pueden hacer las donaciones? Bueno, las donaciones tenemos pensado hacerlo en el barrio La Esperanza, por la principal. Tenemos pensado hacerlo esta semana, que de entre con el favor de Dios y garantizarle a la gente que es una ayuda humanitaria que queremos hacer de corazón para poder fluir. Este mensaje para aquellos jóvenes y usted, ¿cómo se encuentran en las redes sociales? Bueno, mi gente linda, ya saben, en las redes sociales me encuentro como el propio gato. Ya saben, síganme en TikTok, en Instagram, Facebook, YouTube. Mi gente linda, vamos a brindar de lo mejor, dándole duro y gracias por el apoyo.